...del día no subió, levantase de mañana y la que ella amareció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Tocan los cuatro palomas por tu ventana, las ciudades. Por los 15 años les deseamos felicidades. Tocan los pies y flores, este día voy a armar. Hoy por ser tus 15 años, venimos a cantar. ... 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 Es una clave, ¿no? Sí, no, no. ¿Puedes ponerle aquí? ¿Puede que están probando el qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Puedo ponerle un pelo en la puerta? Porque se está hincando ahí. Se va a coger miedo. No, no se ve. Hay que decir ahí en un hueco. Ven, está la... ¡Escanse! ¡Ven! 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 ¿Quién se va a poner ahí atrás? Los padrinos! Los padrinos, camarita ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡El retrato es Juan! ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Aquí, aquí! ¡No, estás comiendo merengue! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eh, que ya está increíble! ¡Mira cómo mira el flash! ¡Mira mucho flash! ¡Tortica, tortica! ¡Va a la tortica, va a la tortica! ¡Tortica, soy tortica! ¡Tortica, tortica! ¡Mira, tortica! ¡Va a la tortica! ¡Va a la tortica! ¡Mira, tortica! ¡Mira a la camarada! ¡Tortica! ¡Ya está mirando filmo a la camarada! ¡Ya sí! ¡Tortica! ¡Se te ríe! ¡Gracias! 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 ¡La próxima vez vamos a estar en Cuba visitándoos! ¡Ay si! ¡Que la tenga chiquita! No, bueno, porque acá hay chiquita, pero es que acá ven todo y sobra. ¿Sobra casa, nena? Yo tengo dos casas. Bueno, ¿ya viste el puerco? Ya vi el puerco. ¿Te ves? Sí. Lo estamos haciendo aquí en el patio. Igualito que lo hacíamos en el Caimito, ¿te acuerdas? ¿O tú no te acuerdas? Ah, mi padre, sí, como celebramos. Las paspas del 24, allá ahora no se hacen al 24, pero nosotros sí. Oye, tú sabes que... El patio está bojo, sí. Tú sabes que yo soy la estampa vida de abuelo, ¿no? Me parezco bastante a él. Además, hay un retrato, grande, sí. ¿Tú tienes un retrato de él? De mi padre, grande, pero lo tiene Maura. Que gracia... Y lo sacamos allí y yo, pero ella nunca se hizo bajo. ¿No lo sacaron? Pero lo tiene Maura, grande. Me está amo. Me está amo. Me está amo. Mira, en esa caja tenemos el puerco que estamos asando aquí. Te quiero. Me está amo. Gracias.